Esto es Metronoticias de Tamaulipas Y esperas que en esta competencia Obtener otra vez buenos resultados Claro, sí, venimos posicionados Como líder del campeonato El año pasado terminé como subcampeón Solo muy pocos puntos abajo, Carlos Buitón Que fue el campeón, y este año vengo como primer lugar A la tercera y cuarta fecha aquí Esperemos mantenerlo, y bueno Que este año tengamos el campeonato nacional Y como hemos venido peleando por él los últimos cuatro años Sí, invitamos a todas las personas Que vengan a verlos, todas las personas de Tampico ya lo conocen Pero hay muchas personas que no, las personas de fuera Que vengan a verlos, un espectáculo Ver lanchas a muy alta velocidad Y a dar giros casi de 90 grados Sin bajar la velocidad en las bollas Es muy bonito, bastante excitante Bastante entretenido Y bueno, en ocasiones bastante peligroso Para nosotros, no para el público, el público siempre está muy seguro Que es una pista segurísima y la pista más rápida Es el lanchón de México Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas